Esta fiesta que parte a las 22.30 horas El grupo Javiera y los Imposibles tendrá dos presentaciones este fin de semana La primera es este sábado 23 de marzo en el Club Subterráneo Y luego el domingo 24 a partir de las 20 horas se presentarán en el Parque Araucano